Para esta ocasión me encuentro en el grupo UMA punto de venta directo en la ciudad de Pereira en la calle 19 por acá les dejo dirección y teléfono para más información y vamos a echarle un vistazo a los nuevos colores de la Pulsar N250 con unas tomas bien vacancitas para que puedan apreciar con detalle estos nuevos colores y un pequeño repaso a sus características ciclomecánicas más importantes Pulsar N250 de Bayash, la moto de cuarto de litro que llegó no hace mucho al mercado latinoamericano y que ha generado opiniones divididas pero en mi opinión no se puede juzgar o sacar conclusiones de una motocicleta sin haberla probado o por lo menos ver pruebas de manejo de otros medios especializados en el tema de igual forma la opinión de una persona no es la verdad absoluta ni siquiera la mía como dicen por ahí para los gustos los colores si desean un video más detallado con la máxima velocidad de la Pulsar N250 consumo de combustible y más información les dejo un enlace en el primer comentario los nuevos colores el primero gris grafito el cual lo podemos apreciar en el tanque con calcomanías negras en su faro, en la quilla, en la parte delantera del guardabarros con otros detalles de color blanco y rojo y el segundo color es el rojo escarlata con la misma proporción como el color anterior y acá ya entra a jugar el tema de gustos en mi opinión me quedo con el gris grafito de igual forma con estos dos colores ya se quedarían con un total de tres teniendo en cuenta el color negro infinito ahora pasemos rápidamente a sus características más importantes y al final del video dejo más tomas adicionales en la parte de ciclo tenemos chasis tubular con cuna abierta suspensión delantera hidráulica telescópica de 37 milímetros y 130 milímetros de recorrido atrás mono suspensión ajustable en precarga freno de disco en ambas ruedas cada una con abs o conocido como abs doble canal y como detalle de color el caliper es de la marca italiana grimeca y además la línea de los frenos o latiguillos son acerados llantas de la marca MRF sello matic adelante 180 rim 17 y atrás 130 70 17 tablero con toda la información más que suficiente para su conducción sin llegar a la distracción iluminación completamente LED para su stop direccionales y el faro con proyector LED bifuncional altura del asiento 798 milímetros peso 165 kilos capacidad de combustible 14 litros o 3.6 galones puerto de carga USB sensor en el soporte lateral con apagado de motor arranque eléctrico no cuenta con arranque de pedal kit de arrastre con cadena orrinada garantía en Colombia 24 meses o 30 mil kilómetros lo primero que suceda en la parte mecánica tenemos una cilindrada de 249.07 centímetros cúbicos un solo árbol de levase en cabeza dos válvulas doble bujía inyección electrónica refrigerado por aire y apoyado con un radiador para el aceite relación de compresión 10-3 a 1 embrague antirrebote transmisión mecánica de 5 velocidades potencia 24.16 caballos a 8.750 revoluciones torque 21.5 Nm a 6.500 RPM antes de pasar a su precio los invito a suscribirse a este canal es totalmente gratis y activar la campana de notificaciones precio a la fecha de la publicación de este contenido con todo incluido lista para estrenar sujeta a cambio sin previo aviso en este punto de venta en la ciudad de Pereira en su modelo 2024 15.417.000 pesos colombianos unos 3.217 dólares y el precio de la Pulsar N250 en México es de 59.999 pesos mexicanos ahora bien dejen sus opiniones en los comentarios sobre estos nuevos colores y si tal vez hay alguna persona que en verdad tenga la motocicleta comparta su experiencia con la Pulsar N250 de Bayash les recuerdo que al final los dejaré con unas tomas adicionales como siempre amigos míos gracias por su tiempo mi nombre es Oscar del canal ResMotos hasta la próxima bendiciones ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!